La idea es establecer una estrecha relación entre el sector público y el sector privado, en este caso particularmente con los embajadores de Guatemala acreditados en el extranjero, que finalmente son los que nos representan y los que viven nuestros mensajes. Particularmente, mensajes como nuestros siete ejes de trabajo, combate a la corrupción, el combate al contrabando, la certeza jurídica, el mejoramiento de la competitividad, la infraestructura, entre algunos de los mensajes que trabajamos dentro de los ejes nuestros. Y por otro lado, también tenemos mensajes que van en relación a los eventos que estamos haciendo para promover a Guatemala en el extranjero y que ellos sean como un tambor de resonancia para que puedan venir visitantes del extranjero a estos eventos. Y también compartirles con ellos que vamos a hacer la cumbre empresarial de todo lo que es la región del SICA previo a la cumbre presidentes que va a ser el 5 de junio. Entonces, la idea es compartirles un poco nuestra visión, pero también nuestras actividades que estamos llevando a cabo como sector industrial en beneficio de generar mayor desarrollo en el país.